Sé como el lobo ¿Sabías que entre todos los animales existe uno más poderoso que el resto? Ese animal es el lobo. Sí, aunque muchas personas piensan que el tigre o el león son las bestias más poderosas del reino animal. En realidad este puesto le corresponde al lobo. Seguramente te vas a preguntar por qué. Hay un conocido refrán que dice, El león podrá hacerse llamar el rey de la selva, pero nunca verás a un lobo trabajando para el circo. A lo largo de la historia el ser humano ha tratado de dominar a los lobos. Sin embargo ellos son imposibles de domesticar. No son la mascota de nadie. Al contrario, aman demasiado su libertad. Es por eso que la defienden por encima de todo. Vivir libre o morir. Para un lobo no hay otra opción. Ellos no se someten a nada. Una gran muestra de ello son los lobos solitarios. Que están dispuestos a darle la espalda a la manada. Y tomar el riesgo de forjar su camino por cuenta propia. Un lobo sabe perfectamente que si quiere ser el alfa. Debe ser capaz de hacer todos los sacrificios que sean necesarios. Para lograrlo. Es por eso que pueden incluso quedarse sin comer por varios días. Biólogos y científicos de la vida salvaje. Se han cuestionado por qué existen los lobos solitarios. Es bien sabido que los lobos son animales que viven en manadas de orden jerárquico. En el que todos los miembros del grupo deben obedecer a un lobo alfa. No obstante, cada vez se vuelve más común que los lobos jóvenes se rebelan. Y abandonan la manada para salir a encontrar su propio camino. Debido a que se cansan de vivir como miembros inferiores en el grupo. Lobo, cosa que no toleran para nada bien. Ya que en su sangre corre el instinto natural de un líder. Lo cual tarde o temprano provoca que sean expulsados de la manada. También existen casos menos comunes en los que los jóvenes lobos sienten el deseo de crear su propia manada. Y deciden alejarse de forma pacífica. Sin embargo, viven bajo la misma ley que los caracteriza a todos. Vivir libre. O morir. Nunca estar sometido bajo las leyes de otro lobo. Sino vivir independientemente. Siguiendo solo la ley de uno mismo. Así que tú que quieres ser un líder independiente. Y seguir el ejemplo de los lobos. Debes saber esto primero. Cuando un lobo decide que debe abandonar a su manada. Acepta que se enfrentará a las adversidades más duras de la naturaleza. Sabe que tendrá que soportar el hambre, el frío y enfrentarse a toda bestia del bosque que se atreva a desafiarlo. Sin importar si su oponente es más grande o más fuerte que él. La mayoría de los lobos al conocer la crudeza de estos peligros. Prefieren volver con sus familias o simplemente integrarse a otra manada. Ya que el camino de ser un lobo solitario no es para nada sencillo. Es un estilo de vida muy desafiante que no es para cualquiera. En el que solo los más fuertes prevalecen. Mientras que los más débiles se quedan atrás. Y perecen en el camino.